Sol, te estamos haciendo una atenta invitación a ti, al Club Mustang, y bueno, los contactos que ustedes tengan para ver si el próximo día, sábado 20 de junio, nos pudieran acompañar y hacer una exhibición mientras nosotros corremos la milla, que cumple 15 años, para que de esta manera juntemos dos experiencias distintas, unos corredores de a pie, pero de alto rendimiento, y ustedes que tienen estos magníficos coches. Muchísimas gracias, y pues por supuesto, ahí estaremos con ustedes acompañándolos con muchísimo gusto. Cuenten con la participación del Club Mustang de Celaya. O sea que ese día vamos a tener los coches más veloces de México, y vamos a tener a las mujeres y a los hombres más veloces de México. Así es. Muchísimas gracias por la invitación, y ahí vamos a estar con ustedes. Al contrario, nosotros nos sentimos halagados de que podamos contar con ustedes en este evento que cumple ya 15 años. Claro que sí, ahí vamos a estar. Muchísimas gracias por la invitación.